Hola a todos muchachos, ya que podemos navegar por el sistema nervioso, ahora vamos a comenzar introducimos de a poquito. De lo primero que vamos a hablar es de las capas meningias o meninges. Ya sabemos que el sistema nervioso central se caracteriza porque está protegido por meninges. Entonces, de externo a interno, tenemos, lo primero que tenemos antes de las meninges es el cuero cabelludo, ¿cierto? Bueno, algunos tienen como una capa de grasita y no, son los más que otros, pero pues, digamos que ellos también se les van a mostrar igual. Salud. Luego viene, ahora sí, el cuero cabelludo, hueso, ¿sí? Y por debajo del hueso hay un espacio que se llama espacio epidural. El espacio epidural va a estar por encima de una capa llamada dura madre. ¿Por qué le llaman dura madre? Pues porque es muy gruesa, porque es dura, ¿sí? Una vez pones de en la coca y es hasta un motivo complicado de cortarlo. Cuérico bien duro, ¿no? No tanto como el de la lechuga, pero parecido. Bien, por debajo de la dura madre nos vamos a encontrar el espacio subdural. Por encima de la dura madre, en el espacio epidural, hay unos vasos sanguíneos. Esos vasos sanguíneos pueden generar hematomas, o sagrados, o algo así. Es que diríamos si es. Un sagrado sería una hemorragia epidural. Si es un hematoma o un hematoma epidural, ¿no? Creo que a un candidato presidencial una vez le pegaban un taconazo en la cabeza y le hicieron un hematoma epidural y le dijeron que le hicieron la hematomía. ¿Sí? Apetra, si no estoy mal. Sí, sí. Cuéntanos malas lenguas que están. Ya son un cien de mi mano. Entonces, pero bien, eso no es grave. Por generar los hematomas, los soldados epidurales no son graves porque no hay tantos flujos sanguíneos y no generan, porque no los protege la dura madre. Pero, en el espacio subdural, que queda por debajo de la dura madre, sí hay muchísimo mayor migración sanguínea. La mayor parte de los grandes vasos que van hacia el cerebro, muchos de ellos están en el espacio subdural. Si se rompe y se genera un hematoma, sí el daño cerebral puede ser mayor. Es si es urgente que se haga una craniotonía, ¿sí? Una preparación y se libere. Entonces, muchas de las hemorragias por traumas cranoencefálicos son subdurales. Entonces, es común que ustedes vean cuando lleguen a paciente de 25 años que tuvo accidente automovilístico y con, no sé, con traumas cranoencefálicos por rebote, ¿sí? Y, o sea, colpió y acá también tras el cerebro se estuvo contra atrás con hematomas structurales, frontales y occipitales, o anteriores y posteriores. Y ya ustedes saben, ¿no? Cómo es. Bien. Luego viene la aracnoides. Se llama aracnoides porque parece una telaraña. Por debajo de las aracnoides, más interior, vamos a tener el espacio subaracnoideo. Y ese espacio subaracnoideo, por ahí va a viajar gran parte del líquido cefalorraquídeo. Generando un colchoncito de agua en el cual flota el cerebro, ¿sí? Para que no, para liberar peces, para que si ustedes se ponen a fobriar, no comience el cerebro a rebotar con un timpón adentro, ¿no? Bien. Y por último tenemos la pía madre. La pía madre es muy desgadictica y está pegada a la corteza. Es casi ni se ve. ¿Quieres pasar? En el pan. Ahí tenemos la dura madre, ¿sí? Entonces tenemos el cuero cabelludo. Esto es un personaje pues, un mórpico, un cráneo, cuero cabelludo. ¿Sigue? Ya no les hago taller de meninges. En vivo. Ahí vemos la aracnoide que parece como una telaraña, ¿sigue? Vemos aracnoides. Esto es dura madre en el espacio interanemférico, la sesura interanemférica, ¿sigue? Esto hace parte del espacio desaracnoides, subaracnoideo, donde circula el líquido sefalorraquídeo. Por lo general, el líquido sefalorraquídeo, ahora vamos a ver que se produce en un lugar llamado plexos, oroides. Y ese líquido sefalorraquídeo, pues básicamente es plasma de sangre, ¿sí? Y tiene que ir circulando. Todo el tiempo tiene que ir circulando. Si no, pues estos tejidos se comienzan a inflamar y se va a contraer una enfermedad llamada. La meningitis puede ser una causa de la hidrocefalia. La meningitis es una inflamación de las meninges, incluyendo estas, que puede hacer que se taponen las cisternas para que se desargue el líquido sefalorraquídeo, no fluya, y entonces se acumula el líquido y se adquiere hidrocefalia. Y si es líquido, y si es mucho líquido que se está acumulando, pues va a hacer fuerza hacia, desde el cráneo hacia adentro, hasta que daña a mi cerebro, lo hermia, y tiene su muerte cerebral. Sí, o sea, muerte. Ok, no, dale. Hasta ahí lo de meninges. Ahora, ventrículos. Resulta que nosotros, o sea, todo esto lo presento como un solo tema porque están estrechamente relacionados, las meninges y los ventrículos, tío, el sistema coeductal, ¿sí? En todo el sistema nervioso central va a recorrer, como lo acabo de decir, un líquido llamado líquido sefalorraquídeo, ¿no? Es el que saca la punción de un baal y esa tipo de cosas. Es también el litoral espinal y en el encefalo, ¿sí? Ayuda a proteger mecánicamente, a liberar repeso dentro del cerebro para que no sufra tanto con los cambios mecánicos. El líquido sefalorraquídeo, entonces tenemos, ¿sí? Que todo este sistema se compone de los ventrículos, que son los que vemos acá, y el líquido que va circulando en el espacio subarando al medio. Hasta ahí estamos clavos. Algo importante en los ventrículos es que el encefalo en el inicio es un tubito, ¿sí? Se llama el tubo neural. ¿Recuerdas, Jami? Eso lo vimos hace poquito contigo. Sí. ¿Qué pasa alrededor del tubo neural? Nacen todas las células de neuronas y glías. ¿Sí? Entonces es importante porque alrededor de ese tubito se va formando todo el sistema nervioso central. ¿Sí? Primero es un tubito, luego se forman tres chichoncitos, vesículas. Luego se forman cinco. ¿Sí? Y entonces alrededor de esas cinco vesículas se van a formar todas las estructuras del cerebro, del encefalo. Entonces si uno quiere ubicarse también bien en anatomía, uno mira en qué espacio hay y ya uno sabe qué hay alrededor. ¿Listo? Comencemos entonces de lo más, de lo cefálico a lo caudal, es decir, lo amendo anterior a proceder. ¿Listo? Desde lo cefálico a lo caudal tenemos los ventrículos laterales, que son esos que parecen una sepa. ¿Bien? Y alrededor de los ventrículos laterales se forma el cerebro. Y el cerebro se compone de sistema lírico y neocortezas. ¿Listo? Esto es lo que mencionaban de la mitad, los nóbulos y todo, está formado alrededor de los ventrículos laterales. Bien. Alrededor de eso que está en amarillo se llama tercer ventrículo. Se forma el diencefalo. ¿Sí? Muy bien. Y el diencefalo está formado por cuatro estructuras. A ver. Por tres punticos de participación. ¿Qué me dicen las cuatro estructuras que forman el diencefalo? Acabo en la casa. Levanten la mano. Ya. Tú. Ya te doy la palabra. ¿Alguien más en la casa que quiera participar? Están los tímidos hoy en la casa. ¿Y tú? ¿Y ustedes dos? Tálamo, hipotálamo, hipotálamo, hipotálamo y hipotálamo. Dos menos. No ganan. Es de 3 y 1. ¿Cómo te llamas? La agrapeña. La agrapeña y 3. Tálamo, hipotálamo, subtálamo y epitálamo. ¿Listo? A ver, para que me veas completas. El hipotálamo también se conoce como glándula. ¿No pidea? Me preocupé. Que decía Descartes que era la conexión entre el alma y el cuerpo, ¿no? Sí, el cógito y el cuerpo. Bien. Entonces, muy bien. Entonces, alrededor de esta parte de amarillo vamos a tener el diencéfalo, compuesto de tálamo, epitálamo, subtálamo y hipotálamo. Todos los álamos. Luego viene este acueducto, este tubito que está en rojo. Se le conoce como acueducto cerebral o acueducto de silbio también. Ese silbio de qué? Pues lo nombramos. Sí. Acueducto cerebral. Alrededor del acueducto cerebral se va a formar una estructura. ¿Cómo se llama la estructura que se forma alrededor del acueducto cerebral? ¿La protuberancia? No. Ya. Más anterior. ¿La protuberancia? ¿No contesta a nadie más? No. Yo, yo. ¿En la casa alguien va a responder? ¿Qué queda alrededor del acueducto cerebral? No. Procuro, los que están en la casa, no sé si están conectados o no están conectados. Dale. ¿Vuelvo requerido? No. Más anterior, no vale. Es un más anterior que va bajando. Entonces, problema de lateralidad. Yo sé. No me vaya a prestar el carro. ¿Bien? No. No. ¿El tu paro no? No. Yo sé, yo sé. ¿Cuál? El mes en C. El mes en C. Para los puntos para también la... Dale, por la presentación. ¿Cuál es la presentación, Carlos? El mes en C. Muy bien. Entonces, alrededor del cuarto ventrículo, ¿sí? Está, digo, el acueducto cerebral está en mes en C. Y es muy fácil. ¿Por qué? Hay una estructura desencefálica que queda alrededor del... Queda perioentricular. Perioentricular. Perioentáneo. Se llama sustancia grisperioentáneo. Esa es la presentación. Perioentáneo. ¿Sí? Perioentáneo. Muy bien. Luego, seguimos bajando hacia las porciones más caudales. Vamos a encontrar el cuarto ventrículo. Y alrededor del cuarto ventrículo se forman los otros componentes del tallo y el cerebelo, ¿no? Entonces, vamos a tener cerebelo, protuberancia y bulborraquídeo. Ahí sí. ¿Listo? Pero es alrededor del cuarto, no del mes en C. Y alrededor del resto del sistema, el cordón es final. ¿Estamos claros? ¿Listo? Entonces, pasa. Pasa para... Entonces, son mis ventrículos. Y yo creo que... Haremos ahí la grabación. Muy bien.